amigos del norte puntocom y grupo reforma muy buenos días nos encontramos en el municipio de ciénega de flores municipio ciénega de flores donde esta mañana un conductor perdió la vida al chocar de frente contra un trailer esto sucedió en el kilómetro 28 de la carretera libre al arredo frente a la colonia paseo del roble ya en el municipio de ciena de flores en la pantalla vemos el vehículo tipo ibiza que quedó destrozado de su parte frontal después del impacto contra el trailer el motor del vehículo salió proyectado varios metros quedando a un lado de la carretera en este punto ya trabajan peritos de la fiscalía general de justicia iniciando con las investigaciones para ver quién o para establecer quién es el presunto responsable de este accidente dentro del auto el conductor permanece sin vida aún no identificado hasta estos momentos mientras los peritos ya trabajan en el inicio de las investigaciones después del impacto del tráiler contra el que chocó el vehículo se metió a un terreno y quedó dentro de la del terreno ubicado a un lado de la carretera el tráiler iba con dirección hacia el aredo y el vehículo hacia con rumbo a sanicolás y del cual presuntamente invadió el carril de circulación el conductor del vehículo pero hasta estos momentos la autoridad no ha confirmado ese dato ya en el lugar también fue acordonado mientras inician con las investigaciones de este accidente esto es lo que sucede en el kilómetro 28 de la carretera libre al aredo en el municipio de ciénaga de flores de esto de esto es lo que sucede en el municipio de ciénaga y de que suscordó con suscrímenes de esto es lo que sucede en el municipio de ciénaga el señor de ciénaga de la carretera reducción de ciénaga y de que suscrímenes se enfrentan las en el municipio de ciénaga de ciénaga de interpreted